En rojo aparecen los datos reportados por la Universidad Johns Hopkins de las tres últimas jornadas en los estados de Louisiana, Idaho, Texas y California. Pese a eso, los que más preocupan son los dos últimos de la mano de Florida, Arizona y otros ubicados al sur del país. Como país, cuando nos comparas con otros países, no creo que puedas decir que lo estamos haciendo bien. Quiero decir simplemente no. El doctor Fauci, máxima autoridad de epidemiología del país, sigue expresando preocupación por la situación que se evidencia en los altos números y que percibe el personal médico como expresa el doctor Ander Pastusk, director de la Sala de Cuidados Intensivos de Jackson South Medical Center. Con toda honestidad, no sentimos que nos estemos moviendo en dirección correcta. Nos sentimos bien por un tiempo, pudimos cerrar la UC COVID, tuvimos a todos los pacientes COVID en un solo piso. Sentíamos que teníamos nuestro control sobre eso, que íbamos a ser capaces de lidiar con esto. Pese a eso, ya que el país ya supera los 3 millones 118 mil casos y las 133 mil víctimas fatales, las medidas de cierre no han cambiado de manera significativa en las últimas jornadas y el tema de reapertura de los colegios sigue sobre la mesa, lo que se evidencia en el tuit del presidente Trump. Ahora que lo hemos presenciado a gran escala y de primera mano, el aprendizaje virtual ha demostrado ser terrible en comparación con el aprendizaje en la escuela o en el campus, ni siquiera cerca. Las escuelas deben estar abiertas en el otoño. Si no está abierto, ¿por qué el gobierno federal daría fondos? No lo hará. Las filas para someterse a la prueba gratuita del virus, especialmente en el estado de Texas, son de hasta días enteros, pues hay temor de los gastos que esto pueda generar. Laura Sepúlveda, Voz de América.